¿Ya está? Muy buenas mis jocitos y jocitas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Urbex de Sitios Abandonados Esta vez estamos en uno de los sitios más curiosos y es que estamos en unas tumbas que datan del siglo IX al siglo XI He de decir que esto se llama necrópolis de Cuyacabras que estaba construida alrededor de una iglesia, toda la edificación que vamos a ver. Ahora mismo estamos como en la parte más al extra radio de toda la necrópolis pero me ha parecido un buen sitio para hacer la introducción Para quien no sepa que es una necrópolis es un cementerio que se construía alrededor de una iglesia. Esto data del siglo IX al siglo XI y como podéis ver construían las tumbas en la propia piedra No sé si desde aquí se ve Vale. Pues hay varios tipos de tumbas en esta ruta que vamos a ver. Están estas que son los nichos que están metidos en la pared Están las bañeras que son pues en forma de bañera, todo en piedra y las antropomórficas Antropomorfas que no sé si antropomórficas también estaría bien dicho no lo sé. Que es con forma y silueta de humano que normalmente estas son las que se utilizaban para los adultos y las de bañera para los bebés y los niños Es muy curioso pero muy 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 curioso. Vamos a ver esta parte de aquí ya os digo y luego vamos a ver dónde estaba la iglesia y toda la construcción de tumbas y tumbas y deja una imagen que que flipáis. O sea, voy a llevar ya la cámara y lo voy a ir grabando Además es que el sitio en el que estamos pasa totalmente desapercibido. O sea, la gente no se está enterando O sea, se pira Están por aquí, les estoy viendo y se están yendo a donde está todo y nosotros hemos encontrado esto aquí Mirad lo que os enseñaba Por cierto, está lloviendo Y el micrófono se me ha estropeado. Así que vais a tener mal audio. Pido perdón ya antemano Intentaré solucionarlo en la edición Mirad, ¿veis? Estas son las antropomorfas Con la silueta de persona Todas estas en las que os estaba enseñando que están metidas en la pared Es antropomorfa Mira, en esta ha salido un árbol encima, en esta antropomorfa Y el árbol pues tendrá muchos años ya de antigüedad, pero Esto tiene varios siglos Qué fuerte Aquí hay una de bebé que he visto Que la verdad es que impacta un poquito Está chispeando y ha salido el sol ahora mismo No lo entiendo Mirad Esta es la de bebé Esta da más impresión O sea, es del tamaño de mi pie No lo he metido, eh Esta, por ejemplo, se nota que se ha ido puliendo con la lluvia La piedra Y nada, vamos a ir a investigar, a buscar la parte La parte grande donde están todas las bañeras Es una locura Aquí también hay muchas Ostres, la gente Mirad, eh Todo esto son tumbas Y esta es de niño, no más fastidies Estas están súper bien Bueno, es que la gente era más pequeña también, antiguamente Esta es en forma de bañera, si te fijas, ves Es redonda, no... No tiene la forma de la cabeza Y cómo tallarían esto, eh Esta está muy bien Esta sí que es antropomorfa Que tiene aquí la silueta de la cabeza Súper grande Y estas, estas son antropomorfa todas, yo creo Sí De hecho, a lo mejor esto era el padre La madre Que es más delgadita esta O un hijo Y un niño pequeño Ahí A lo mejor todo esto era una misma familia El que es lo de la iglesia El que es lo de la iglesia El que es lo de la iglesia Porque no te acuerdas que te leí yo que todavía se conservaban ocho escalones Ah, es verdad, los escalones Mira Ostres, que es una locura, eh Yo nunca había visto algo así En persona Fijaros la de los bebés Que estos serían recién nacidos O sea, personas que han nacido y han fallecido Esta igual De alguien muy pequeñito O sea, es que mirad el tamaño de mi piel Que sí que tengo los pies grandes, pero Veis, aquí están las escaleras Sí, aquí estaba la iglesia Esto lo hemos leído en internet Veis, están aquí las escaleras Que es lo único que se conserva Todas las tumbas al alrededor Muchos bebés, vemos La gente moría al principio Y la base de la iglesia era esto O sea, este tamaño de aquí El cuadrado este Esto era la iglesia Es que yo creo que la gente moría muy joven Por lo general en estos siglos Como habría a lo mejor hambre o cosas así Estamos en la alta edad media Cabe recordar Mira eso Esta es muy pequeña Si no entran ni mis gatines Y esta igual Es increíble Hola, allí todas las que hay Mira aquí Ostras, todo esto son tumbas eh Cada hueco de estos es una persona Claro, imaginaros en la edad media Pues el hambre que había La pobreza que había La cantidad de guerras que había Entonces la gente pues moría muy joven Incluso los niños pues era difícil Que tiraran hacia adelante Y que tuvieran una vida como la tenemos hoy en día Y normal Vuelvo a pedir perdón por el audio eh Pero se me ha roto el micrófono Y eso, morían muchos niños Prematuros o neonatos Le he tenido que preguntar a la Sofía No me salía la palabra Y así era A lo mejor las familias tenían 7, 8, 10 hijos Muchos morían de pequeños Otros de niños, de adolescentes Madre, aquí están perfectas Sí, sí Para los siglos que tienen Se conservan a la perfección Pero claro, es que es piedra O sea, las piedras aguantan Toda la vida Cómo impacta eh, ver tanta cantidad de De tumbas así Y por qué se dejarían de hacer estas cosas Por cierto, si nos queréis dar un poquito de información Aquí hay gente que sabrá más, historiadores y todo Que nos dejéis comentarios y la gente Va a echar un vistazo y nos va a ayudar Nos va a culturizar a todos Yo de verdad que intento informarme todo lo que puedo y os lo cuento Pero tampoco soy un historiador Yo soy un explorador Amo la historia, me gusta la historia, disfruto viendo esto Hasta donde llego os cuento Lo que no puedo es inventarme las cosas Así que si alguien nos quiere aportar información Que la deje aquí abajo Y al resto de seres humanos que nos den su aportación propia Que nos cuenten qué le parece esto, qué sensaciones le da Yo la verdad es que personalmente yo, en mi interior Aquí tengo bastante como respeto No sé si es una cuestión ética de saber que es un lugar En el que estoy rodeado de tumbas De donde ha habido cadáveres O quizás es una energía la que fluye aquí muy alta Eso ya depende de la creencia de cada persona Y de cómo se lo quiera tomar espiritualmente Yo la verdad que sí que noto No sé, no sé explicarlo, no sé cómo transmitiroslo Con una sensación así de... Como un poco de presión en el pecho, ¿no? Con una angustia, con... Pero también os digo que no es hacia lo negativo Que noto una negatividad, un espíritu aquí, algo demoníaco, ¿no? De hecho, mirad Quitando un avión que suena por ahí Suenan pájaros, suena la naturaleza O sea, da tranquilidad el lugar Solo que a la vez da cierto respeto e incomodidad Es muy difícil de explicar Donde está Sofía, ¿la veis? Detrás que hay una persona Pues allí es donde hemos visto la iglesia La base de la iglesia Vale, pues alrededor de esa iglesia Están todas las tumbas Como si fuera una esfera y la rodeaba todo Obviamente no es simétrico, no es perfecto Pero está todo hecho alrededor de esa iglesia De la cual, vamos, solo se ve la base y la escalinata Como habéis visto Muchas tumbas infantiles, vemos, muchas De hecho yo Creo que es de lo que más hay A lo mejor me caliento Me equivoco, pero No sé si priman aquí las tumbas Estarán a la par De las de adultos Veis, seguimos subiendo y volvemos a la base De donde estaba la iglesia, una iglesia muy pequeñita Pero que pasada, eh, que se conserve esto así Mirad todo esto, todo, todo, todo Son tumbas Y nada, familia Aquí vamos a despedir el vídeo No se puede alargar más De lo que es Ya os he dicho como se llama Cuyacabras Necropolis de Cuyacabras Está en Burgos, para quien quiera venir Para quien esté interesado Y le guste todo esto En internet va a encontrar la información Y si no se puede poner en contacto Aquí abajo tiene el Instagram conmigo Que respondo siempre sin problema Y nada, familia Nos vemos el lunes que viene El lunes que viene